Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hey Monster, en esta ocasión vamos a empezar por si os ha dejado de funcionar la aplicación que a mí me ha pasado lo que hay que hacer, ¿vale? Para ello nos vamos a ir a Internet Explorer, ¿vale? Vamos a poner en Google que siempre me aparece la aplicación, la página del móvil y vamos a poner esto, ¿vale? Descargar Monster Pack y vamos a ir a la tercera opción, ¿vale? Creo que es 1, 2, 3, sí, la tercera opción, ¿vale? Iríamos a esa tercera opción, descargaríamos, ¿vale? Borramos la que no funciona si no la habéis borrado empezando por los datos y después borrando la aplicación y descargáis esta Una vez descargada, os vais a descargar, la instaláis, esperáis a que se instale, ¿vale? Y ya podréis entrar, recuerdo, nos vamos hacia atrás para que sea esta, tiene que ser esta, ¿vale? Es la tercera opción, ¿de acuerdo? Vamos a darle para que lo veáis en la tercera opción Después de poner descargar Monster Pack, ni la primera ni la segunda, ¿vale? La tercera opción, ¿de acuerdo? La que pone la test Monster Pack si APK más Mod, ¿vale? Bien, una vez hecho eso, pues simplemente nos vamos hacia atrás, ¿vale? Y iniciaríamos lo que sería el juego, ¿vale? Como veis, tiene que aparecer al principio Monster Pack y después es normal, ¿vale? Es esto, tendríamos el juego, ¿de acuerdo? Entraríamos normalmente Esperaríamos a que se cargue, ¿vale? Y vais a ver que en vez de salirse como hacía la aplicación de Monster Pack que teníamos Esta sí va a entrar, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a ver, como veis, entra perfectamente, ¿vale? Vais a conservar todos vuestros datos, aquí lo tenéis, mi cuenta Todo, ¿vale? Hasta poder recoger la cápsula, ¿vale? Y ya que estamos, pues Voy a ponerme la montura Que creo que puedo tenerla Ahí está La montura de Dodrio Tenemos todas las piezas, ¿vale? La componemos Y me monto en Dodrio Ya que estamos Voy a recordar la montura Donde salen las piezas Nos vamos a Gile Store Y por ejemplo aquí hay Una de Dodrio, ¿vale? La 4 Y vamos a pasar a la siguiente página ¿Vale? No hay ninguna Se necesitan 4 piezas de Cada Pokémon, ¿vale? De la montura que queramos usar, ¿vale? Necesitamos 4 piezas Eso se ve como lo veis en mi rol Montura Por ejemplo, ¿vale? A ver Por ejemplo, de él no tengo ninguna Necesitaríamos la pieza 1, la 2, la 3 y la 4 Una de cada, ¿vale? Y aparte necesitamos el Pokémon, ¿vale? Necesitamos tener el Pokémon, ¿vale? Era solo Ya que estamos un pequeño recordatorio De la montura Lo importante es El principio del vídeo, ¿vale? Si os ha dejado de funcionar Hey Monster Monster Pack Donde descargarlo Cual funciona Como habéis visto Al principio tiene que salir Monster Pack Y después iniciarse la aplicación normal Como se iniciaba Siempre Compartir este vídeo, ¿vale? Para todos aquellos Que les haya dejado de funcionar ¿Vale? O lo compartís O lo comentáis O le vais diciendo Donde se tienen que descargar Me da lo mismo Que lo compartáis Que vaya de boca en boca Etcétera, ¿vale? Para todos aquellos Que les haya dejado de funcionar No les funcionen Y quieran seguir jugando Esta es la solución De acuerdo En serio Compartidlo Si no De boca en boca Decir La solución Lo que sea Para que la gente Pueda seguir disfrutando De este juego Gracias por haber visto este vídeo Soy Oscar Gain Nos vemos en el siguiente vídeo De Hey Monster Monster Pack Hasta la próxima ¡Suscríbete!